La Palabra del Señor Es lo que San Pablo le quiere presentar a la comunidad de Roma por primera vez Pero les dice que es lo que yo conozco, que es lo que yo pienso y como yo creo y me afirmo en el Señor Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena nueva de Dios Que él había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su hijo Jesucristo Nuestro Señor, nacido de las tirpes de David según la carne y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador Por su resurrección de entre los muertos Por él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos Entre los cuales se encuentran también ustedes que han sido llamados por Jesucristo Lo primero queridos amigos que tenemos que subrayar aquí es justamente el hecho de sentirse servidor de Jesucristo Que ellos amigos, que haya primer mensaje Para que queridos amigos, justamente para ser apóstol y elegido para anunciar la buena nueva de Dios Que Dios nos enseñó y sobre todo que murió por nosotros Pero que ha resucitado y esa es la fuerza que nos mueve a nosotros en Iñande de San Pablo Queridos amigos, pidamos esta gracia también Primero para nosotros, así como Pablo Pero luego para expandir Dice también, para los paganos, es decir, para todos Es lo universal Dios tiene que reinar en el corazón de todos Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén